Como tenemos poco tiempo, me lanzo. Yo voy a hacer una presentación muy breve, lógicamente, dentro de lo que ha explicado Luis, con la particularidad de lo que voy a hacer es mostrar un poquito el avance de un proyecto de investigación, tener en cuenta esta circunstancia, que yo voy a mostrar dentro de lo que es este tema de la planificación y gestión patrimonial en conjuntos históricos menores, que es el que me han propuesto, y dentro de lo que es el seminario con ese título de conjuntos históricos menores, el enfoque paisajístico e impulso cultural, lo que yo quiero mostrar es, en primer lugar, un proyecto que surge de la experiencia de un grupo de investigación, que es una experiencia en investigación aplicada, básicamente en planificación territorial y urbana, con una experiencia importante en análisis territorial, que ha desarrollado una visión en diversos ámbitos de estudios integrados del paisaje y que ha promovido una metodología de estudios de caso que ha tenido relativa eficacia. En segundo lugar, lo que nos ocurre en el grupo de investigación amplio, lo que es el instituto, llevamos un tiempo dándole vueltas a un concepto que empezamos aplicando lógicamente, como es su lógica, a las ciudades, que es el concepto de paisaje urbano histórico. Y lo que el proyecto de investigación surge de la mezcla de estas dos experiencias, la aplicabilidad del concepto de paisaje urbano histórico, con las potencialidades un poco que se le atribuyen, también con las dificultades conceptuales y con las visiones diversas, más claras en lo que es la gestión de los centros históricos tradicionales, pero que, acogiendo esa experiencia de análisis territorial y de estudio del medio rural, se orienta hacia un compromiso creciente del grupo con el medio rural. De hecho, este es un proyecto que es herencia de otro proyecto y que va a ser continuado con otros proyectos. Una visión del medio rural muy abierta, una visión que quiere ser comprometida y que es una visión que no quiere ser coyuntural. Es verdad que vivimos unos tiempos en los que, curiosamente, por efecto de la propia pandemia y de eso que llaman algunos la oportunidad del Great Reset o el gran reinicio, se ve en el medio rural despoblado una potencialidad que parecía que antes no se veía. Bueno, yo lo veo esto con escepticismo y el escepticismo me lo demuestra, pues como el otro día se presenta un documento que es la estrategia nacional, las directrices de la estrategia nacional frente al reto demográfico y a mí me asombra, me decepciona, como enfocan estas estrategias en medio rural despoblado. El proyecto, para que tenga el acrónico del proyecto, es gracioso, se centra en el concepto de paisaje urbano histórico, pero es el paisaje urbano histórico como recurso de planificación en los conjuntos históricos menores. Tener en cuenta que estamos con una visión proactiva, una visión en la que nosotros no estamos tanto centrados en el análisis y en el diagnóstico como en lo que se puede hacer. Recogiendo la experiencia de un proyecto anterior que llamábamos los pueblos perdidos, fijaros, aquí están dibujados, señalados, en puntos rojos, precisamente lo que menos se ve. En puntos rojos están todos los núcleos menores de 50 habitantes de Castilla y León, núcleos de población, no municipios. Hay una inmensidad de pequeños núcleos en Castilla y León, una inmensidad. Y esto nos habla de un territorio profundamente humanizado, un territorio antrópico, un territorio que no tiene nada que ver con esas ideas de Siberia y Laponia, es un territorio que tiene una memoria extraordinaria y una imagen mínima de esa memoria son esos puntos, no los puntos grandes de las ciudades, sino los puntos menudos, intensos, de un poblamiento que si lo vemos en relación precisamente con los mayores núcleos de población, comprendemos un poco esas interacciones, esas interacciones entre lo rural y lo urbano que estamos convencidos que tienen que evolucionar y que nos parece que nos permiten evaluar el territorio de manera diferente a como se está evaluando habitualmente. Yo creo que es muy importante no tener solo la obsesión de la cantidad de la población, sino tener también, tener en cuenta que nosotros nos dedicamos a planificación espacial, nos importa mucho la impronta en el espacio de lo que es un hábitat complejo, y es el hábitat rural. Indudablemente veis los vacíos, los vacíos son los espacios blancos, como la Sierra Cabrera, como todas las zonas de Salamanca o zonas del norte de Soria, donde vemos como hay una gran cantidad de pequeños núcleos de población que sin embargo están lejos de los principales centros, que estamos marcando núcleos mayores de 2.000 habitantes. Fijaros la concentración singular que hay de los núcleos de 2.000 habitantes mayores en torno a las capitales, en torno a las grandes vías de comunicación, en algunos ámbitos próximos a Madrid. Y entonces vemos un poco como tenemos un territorio dispar. Un territorio dispar y que van quedando lo que podríamos llamar resistencias, las vestigios de un modo de ser que está al borde de su desaparición. Y esto, fijaros, es un pequeño núcleo de población en los Montes de León, pero que pertenece al municipio de Ponferrada, un municipio potente. Y sin embargo, dentro de un municipio que es grande, que casi llega a los 300 kilómetros cuadrados, en la montaña hay un núcleo que se resiste a desaparecer, pero que está prácticamente desaparecido. Aplicando la idea de esta red de conjuntos históricos en Castilla y León, intentamos ver la red, la red de los núcleos que no son ciudades, es decir, para nosotros son conjuntos históricos menores, todos aquellos que están en municipios con menos de 20.000 habitantes. Y tenemos aquí también los conjuntos territoriales, como puede ser el Camino de Santiago, etc., etc., la Ruta a la Plata, pero también de esos puntos donde hay bits. La realidad de estos núcleos es muy dispar, es muy heterogénea, la hemos analizado más o menos, pero fijaros que en lugares más apartados, aunque están cerca de algunos núcleos importantes, como por el caso del Valle de Corneja, cerca de Piedraíta, Bonilla de la Sierra, o en otros contextos, como Urueña, donde hay una inversión importante con esta lógica, la vida del libro, tenemos una realidad de 182 habitantes, con 821 en 1950, de 124 habitantes, con 1036 en varios núcleos de población en aquel municipio en 1950. Por lo tanto, estamos en un entorno muy valioso, muy reconocido, pero que tiene una fragilidad demográfica evidente. Vamos analizando el universo de los conjuntos históricos menores y nos damos cuenta de que ser conjunto histórico menor, en lo que puede llamarse la resistencia demográfica o la resistencia al declive, apenas influye. Los núcleos que tienen conjunto histórico, los municipios que tienen conjunto histórico, los núcleos que son conjunto histórico o contienen conjunto histórico, se comportan como otros municipios en muchos casos. Incluso vemos una cuestión que cuando vemos cuáles son los conjuntos históricos declarados, esa red que hemos definido que es la red oficial, vemos que hay otros pequeños municipios, núcleos de población, con dos o más VIX. Es decir, que sería lo naranja, es decir, podría incluso enriquecerse esta red. Hay núcleos muy relevantes, no voy a decir cuáles, pero hay núcleos muy relevantes, que no son el conjunto histórico y sin embargo tienen un extraordinario valor. Bien, esta sería la, como voy muy rápido, tenemos una intuición, una intuición que surge de esa interacción entre lo rural y lo urbano y también un poco de la aplicación del propio concepto del paisaje urbano histórico a una entidad menor o pequeña. Llevamos mucho tiempo analizando lo periurbano, lo rural cerca del urbano. Y en lo rural cerca del urbano se producen unas interferencias que, en la transformación del paisaje, que indudablemente no se producen en otros entornos. ¿Cómo podríamos releer los entornos de esos medios rurales que están más alejados de esta transformación importante? Yo, nos planteamos desde el principio una hipótesis de trabajo, que la escala municipal es una escala menor y así como en la perspectiva medioambiental y paisajística, en los orígenes de la perspectiva de la evolución y de la aplicación de la perspectiva medioambiental y paisajística al urbano, surge la dimensión regional. Para hacer una aproximación coherente de estos municipios, necesitamos, teniendo en cuenta que estamos hablando de recursos culturales, pero también de recursos naturales, necesitamos una visión de escala comarca. Y nos ponemos a analizar en más detalle algunas comarcas. Son unas comarcas en torno al Ebro, en el norte, entre Bureba y Merindades. Luego se hablará de uno de los núcleos de Serano, este sería el Ebro, dos entornos, en torno a Paredes de Nava y Grajal de Campos y Sahagún en la tierra de Campos, y un entorno que sería casi un caso de control, donde no hay ningún conjunto histórico declarado, que es la Sierra de la Cabrera, pero donde tenemos una de las situaciones de declive y de enclavamiento del medio rural de fragilidad mayor. Y aunque no haya ningún conjunto histórico, no se puede decir que no haya valores históricos, culturales y paisajísticos relevantes. Ponemos un poco a analizar estos temas. Es curioso que Serano es un municipio que incluye dentro del municipio varios conjuntos históricos. Trabajamos entre Oña y Fría y yo no voy detallando, vamos analizando un poco estas dimensiones comarcales, esto está en proceso y intentamos detectar, buscar las interacciones. Esta un poco sería una idea, ya os digo, que está en proceso, tenemos, podríamos decir, los análisis básicos y tenemos un poco, estamos en un proceso de discusión, de ver cómo enfocar esta dimensión comarcal en lo que sería la aplicabilidad o la aplicación o el despliegue o el desarrollo del concepto de paisaje urbano histórico, que lógicamente tiene una distorsión, tiene una distorsión porque es paisaje urbano y esto ya genera una distorsión, pero indudablemente Frías es un núcleo urbano, un núcleo urbano extraordinario, de una gran complejidad, que tiene cierto dinamismo y sin embargo tiene unos datos demográficos y un estado de abandono de lo que es el patrimonio histórico importante, a la vez bien conservado en otros aspectos, un núcleo que estamos analizando desde la dimensión espacial y es aquí donde quería entrar, no es posible hacer este análisis sin proyectar o, y este sería el segundo elemento de la hipótesis, proyectar una visión positiva del medio rural, es decir, el medio rural como hábitat de futuro, esta sería un poco la cuestión, mostramos algunas imágenes para decir que en la cultura arquitectónica de hoy fijaros, una exposición que acaba de finalizar prácticamente hace unos meses en el Guggenheim, El campo es el futuro del mundo, dirigida por un importante arquitecto, temas muy vinculados a la reflexión sobre la metrópolis moderna, como esta idea de Andrea Brans y el grupo de la metrópolis blanda, ideas que han estado siempre presentes en la cultura urbano-arquitectónica diciendo, o sea, el medio rural tiene una potencialidad como hábitat extraordinaria, una potencialidad que hay que analizar y que, además, hoy en día, por otros motivos, que luego abondaré muy rápidamente, pues parece que cargado de expectativas, cargado de ilusiones, podríamos decir, el medio rural se carga de posibilidades, posibilidades que, estoy montando casos reales, en este caso de un poblado que se llama Alzheimer Vilas, pero no es solo un poblado de mayores, sino es un poblado integrado donde hay algo de trabajo, residencia para familias y también una visión un poco de re-humanizar espacios despoblados relativamente lejanos de las ciudades y empezamos a trabajar esto en la escala municipal con una lógica que es una lógica bastante asumida, primero de una manera convencional, hacemos un análisis convencional del paisaje, un análisis convencional, pero luego empezamos a hacer un análisis diverso, un análisis en el que nos preocupa descubrir precisamente cuando antes planteaba cosas, podríamos decir, algunas dudas en torno al paisaje o a su aplicabilidad, podríamos decir, diversidad de enfoques, Luis, pues pensemos que para nosotros trabajando en el espacio y el paisaje es una herramienta para comprender, para interpretar, pero también para intervenir. Este es uno de los municipios en los que estamos trabajando, Paredes de Nava, y simplemente este es un dibujo que enfatiza algo que parece desaparecido, ahí está la línea del canal de Castilla, pero hay una estructura de cursos de agua mucho más relevante de lo que nos creemos, ¿no? Hay una estructura de vegetación, ya sean los regadillos, la potencialidad del espacio arbolado, muy, muy mal tratado, ¿no? la posibilidad de conexión entre estos elementos naturales, que son los espacios arbolados, la lógica de los cursos de agua y el relieve, las instalaciones históricas más relevantes, el propio poblamiento, el modo de administrar el territorio, un regadillo secano, en montes, algunos de utilidad pública, la interacción con el núcleo y con otros, con lo que es un núcleo muy concentrado de Paredes de Nava, pero con otros núcleos potenciales como pueden ser las Casas del Rey en el Canal de Castilla, un recinto arqueológico muy importante, la ermita, y entonces vamos viendo, grabado por las infraestructuras, vamos viendo, vamos intentando dar una visión diferente del paisaje, una visión del paisaje que diríamos que es proyectual, ¿no? Y esta visión del paisaje es tanto en el paisaje a gran escala como acercándonos al núcleo, trabajando en otro trabajo el grupo de investigación descubrimos que de una manera objetiva el vacío que hay en muchos de nuestros núcleos, ¿no? En núcleos donde no hay aparentemente mercado de vivienda y sin embargo el 60-70% del suelo es solar, espacio abandonado o espacio en ruinas y nos ponemos a trabajar y esto es simplemente una manzana en paredes de nava y simplemente trabajando en dos parcelas y tocando ligeramente otras dos parcelas podemos hacer una transformación de la potencialidad que tienen estos núcleos como hábitat sin incrementar apenas la densidad trabajando simplemente en los vacíos vacíos que son complejos vacíos que permiten establecer una convivencia de lo nuevo y de lo viejo de la rehabilitación y de la introducción de edificaciones que soporten esos estilos de vida que tienen que hacer atractivo o que buscan o que están convencidos del atractivo del medio rural la capacidad de transformación la capacidad de acogida de estos espacios son extraordinarios al final se trata de reinventar el medio rural como hábitat de futuro una reinvención que es posible teniendo en cuenta que no es una reinvención mágica que no es una reinvención artificial que no se trata de conservarlo todo en una cúpula inquietante sino simplemente reflexionar fijaros ahora que estamos parece que dándole vueltas a temas que son antiguos yo me gusta mucho explicar esta gráfica los determinantes de la salud y del bienestar de los asentamientos de nuestros asentamientos que es un esquema del 2006 no es un esquema del 2026 no es un esquema pospandemia sino es un esquema prepandemia claramente donde en el centro está la gente y donde todo está contenido dentro de esa visión del ecosistema y donde la visión que tengamos de los estilos de vida de las relaciones de comunidad de las posibilidades de las economías locales etcétera etcétera demostramos que tiene una gran potencialidad he ido muy rápido me he saltado algunas cosas pero como soy el primero y tengo que ser como se dice disciplinado quiero dejar los 10 minutos para las preguntas entonces cualquiera que quiera hacer alguna pregunta yo estoy alguna aclaración estoy a vuestra disposición tenéis la palabra entonces para intervenciones preguntas dudas lo que fuere yo puedo preguntar algo Castrillo tú claro que puedes preguntar algo pero estamos en una en el que en el que lo generalizado es que la población de los grandes núcleos donde los municipios centrales pero sí de las ciudades en general siga aumentando a costa probablemente de esa sangría demográfica del medio rural ¿cómo crees o cuál es la expectativa de que este tipo de intervención basado en el paisaje pueda de alguna manera compensar una tendencia general yo te diría de dos cosas trabajando en paredes de nava recorriendo el pueblo mostrando esto muy inquieto el alcalde por cierto porque esta parcela esta intervención es yo lo hice simplemente porque vi la oportunidad de gente complicada pero bien eso son otras cosas ahí en el centro del pueblo hay unas caballerizas y unos no había habido dos personas de madrid sin vínculo con el pueblo que estoy hablando hace dos meses que habían comprado bueno cuando estaba yo allí lo habrían hecho antes que habían comprado dos parcelas en la ciudad en el pueblo en paredes y querían irse a vivir ahí como primera residente bueno esto es un fenómeno porque no estaban dispuestos a pasar otro encierro el encierro en madrid había sido tenían conservaban una casita que tenían en la costa pero ellos tenían unos trabajos ellos decían aquí estamos en palencia palencia está relativamente cerca de paredes cogemos el ave trabajaremos y trabajaremos online ¿no? me explico es muy importante las comunicaciones ¿no? lo que tenemos que hacer lo que yo puedo hacer como arquitecto y tú como urbanista como arquitectos y urbanistas es en primer lugar demostrar que se puede y demostrar que el hábitat el hábitat rural tiene un extraordinario atractivo claro nosotros lo que no podemos hacer es invertir invertir las grandes tendencias por eso es desanimante lo que te decía de la estrategia nacional frente al reto demográfico que no se plantea nada en el sentido que tú te has planteado me explico la gente sigue acumulándose en las ciudades y las directrices de la estrategia lo dan por bueno necesitamos una nueva interacción entre ciudad y campo no solo pensando en la salud sino en el bienestar pensando en el futuro y si nosotros somos capaces de descubrir eso pues poco a poco habrá gente que se vaya moviendo en otro sentido hay lugares es verdad que con mucho dinero público la gente se ha movido por ejemplo en la estrategia se habla de los highlands de los highlands en Escocia cuando yo pregunté en los highlands no en los highlands exactamente pregunté en Edimburgo a unos urbanistas como como estaban haciendo tantas cosas uno al final me confesó el mejor el secreto más guardado que tenemos los escoceses esto es verdad es que somos ricos somos muy ricos claro la cantidad de recursos que pueden poner es una cuestión curiosa ¿por qué? por el petróleo parece una tontería ¿no? un petróleo y titularía pública que afecta de una manera singular al presupuesto a los presupuestos públicos tanto de Gran Bretaña en su invículo con Escocia y de la propia Escocia como ente autónoma bien necesitamos invertir ¿quién va a invertir? uno pero lo que tenemos que tener es un poco de fe un poco de fe un poco de fe en esta idea que hay una posibilidad de buen gobierno entre la ciudad y el campo un buen gobierno de la ciudad y el campo es decir el buen gobierno es inseparable no se puede gobernar esto es un poco lo de la visión ecosistémica no se puede separar el gobierno de la ciudad desde el punto de vista ecosistema del gobierno del medio rural están intrínsecamente ligados y luego ver perdonar que voy hacia atrás ver un poco la extraordinaria a mí esta imagen la imagen para mí más conmovedora siempre ha sido esta ya me perdonaréis porque digo yo yo me dedicaba al urbanismo porque me gustan los mapas y hay veces que me quedo delante de un mapa dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas y parece parece algo obsesivo ¿no? pero para mí perdonarme ya llego ya llego esto es extraordinario no sé para mí esto es extraordinario y luego te das cuenta ¿no? porque dices pues la Sierra de la Culebra o dices o qué pasa en el Condado de Treviño o qué pasa en el entorno de Béjar me explico ¿no? vas viendo los lugares ¿no? o todas las zonas de las cuencas altas de los afluentes del Eslan en León bien me he alargado como no iba a haber más si hay alguna pregunta la contesto más breve la respuesta está aquí ¿no? no podemos olvidar que esos puntos rojos no sólo son una historia de declive demográfico una observación sólo antes de dar la palabra a Aida Juan Luis es que yo creo que te ha que no te ha gustado te ha parecido un documento flojo las directrices estas de la estrategia del reto demográfico porque solamente habla de reto demográfico creo que los problemas del medio rural son otros muchos este es primordial ¿no? pero hay más este documento lo que quería decir es que no es al estilo francés no es una agenda rural que es la expresión que dan en la administración central francesa en términos de los ministerios tienen que coordinarse para trabajar por el medio rural pero es que ese documento no tiene nada que ver con una agenda rural es una cosa muy concreta digamos ¿no? bueno pues a la despoblación sí pero cuando habla de pone los ejemplos se refiere a esos ejemplos entonces habla de ejemplos que tienen que ver precisamente con esto porque habla de los highlands habla de la política francesa y la habla muy rápidamente y muy superficialmente y luego efectivamente existe un reto demográfico y el primero es que la natalidad en España es una es terrible ¿no? y esto ya quiero decir eso tiene que ver también no es el medio rural pero cuando habla del medio rural que es lo que quiero decir habla pobremente en mi opinión ¿no? el aspecto demográfico del medio rural podríamos decir es como si las cosas son como son y van a ir como van muchas gracias Juan Luis la natalidad en España ¡Gracias!